Mujer Después que tanto te amé Con tus desprecios me pagas Me vas a decir mujer Porque así tú me has pagado Me duele en el corazón Mi amor haberte brindado ¿En dónde está tu fieldad? ¿Mil ruegos a dónde han ido? ¿Por qué me fingiste amor Si en verdad yo no fui amado Ya no quiero saber de tu amor Ni tampoco volverte a rogar Pues cansado tengo en el corazón Tu nombre trataré de olvidar Me duele en el corazón En este mundo yo soy un desgraciado Que ya no tengo alegría ni placer Porque una ingrata mujer Me ha traicionado Y me puso a sufrir y a padecer Esa mujer que amar me había jurado Y que sería yo el dueño de su amor Hoy ha resuelto alejarse de mi lado Y vivir deshonrada y sin honor Hoy ha resuelto alejarse de mi lado Y vivir deshonrada y sin honor Hoy no tengo hogar ni residencia Y voy sin rumbo en esta triste vida Sufriendo de ese amor la consecuencia Y llevando mi alma en tristecidad Sufriendo de ese amor la consecuencia Y llevando mi alma en tristecidad Para mí esa mujer no vale nada Aunque comprendo que soy un desgraciado Aborrezco por siempre esa malvada Que dejó mi corazón despedazado Aborrezco por siempre esa malvada Que dejó mi corazón despedazado Aborrezco por siempre esa malvada El amor entre los dos Para siempre ha terminado Empastelándome el naipe Así es que tú me has ganado Me jugaste con ventaja Tenías el naipe marcado Te deseo feliz viaje Mujer yo desventurada Me ganaste la vara Por esas cartas marcaras En donde está aquel cariño Que antes tú me habías jurado Hoy te alejas muy tranquila Dejándome abandonado Hoy estoy en la taberna Por ti ya vivo tomando Arrancarte de mi pecho Por ti ya vivo llorando Te deseo feliz viaje Mujer yo desventurada Me ganaste la vara Por esas cartas marcadas Tú piensas que yo vengo arrepentido Arrepentido implorando tu perdón Bebé estás equivocada Soy muy hombre No me humillo ante un débil corazón Tú crees que me ven a mi borracho Y que yo tomo es por tu maldito amor Te equivocaste Perjura y traicionera Yo solo tengo alegre el corazón Te equivocaste Te equivocaste Perjura y traicionera Yo solo tengo alegre el corazón Te quise intensamente No lo niego Y eras todo en la vida para mí Pero vi que yo al fin Pero vi que yo al fin me equivocaba Ya tú nada valías para mí Hay mujeres muy hermosas en el mundo Muy hermosas y de noble corazón Pero el tuyo lo tenés envenenado Con tu orgullo maldito y tu negro corazón Pero el tuyo lo tenés envenenado Con tu orgullo maldito y tu negro corazón Hay mujeres muy hermosas en el mundo Muy hermosas y de noble corazón Pero el tuyo lo tenés envenenado Con tu orgullo maldito y tu negro corazón Pero el tuyo lo tenés envenenado Con tu orgullo maldito y tu negro corazón Me dices que olvide los vicios del trago Que si yo te quiero Que si yo te quiero no vuelva a beber Pero si me quieres no mires los vicios Solo con la muerte yo los dejaré Pero si me quieres no mires los vicios Solo con la muerte yo los dejaré A mi me critican porque soy borracho Pues me gusta el trago También la mujer Cuando yo me muera Dejaré los vicios Pero es muy difícil Dejar de beber Cuando yo me muera Dejaré los vicios Pero es muy difícil Dejar de beber Bien sé que en el mundo Dos cosas nos quedan Recuentar las copas También el amor Cuando yo me muera Dejaré los vicios Si acaba mi vida Si acaba el licor Cuando yo me muera Dejaré los vicios Si acaba mi vida Si acaba el licor A mi me critican Porque soy borracho Pues me gusta el trago También la mujer Dejemos que el mundo Siga murmurando Pero hoy yo no puedo Dejar de beber Dejemos que el mundo Siga murmurando Pero hoy yo no puedo Dejar de beber Estando en una tierra Muy ausente De mi madre Que tanto yo adoraba Carta de luto Carta de luto Me llega de repente Que mi madre Ya estaba sepultada Carta de luto Me llega de repente Que mi madre Ya estaba sepultada Al recibir Deprisa esta noticia Me puse Lúbigo y sombrío Meditando en mi madre Tan querida Pidiéndole a mi Dios Que me ayudara A soportar Mi vida solitaria Por eso yo les digo A mis amigos Cuiden sus madres No las vayan a olvidar La mía es muerta Y por eso yo les digo Pa' que más tarde No tengan que llorar La mía es muerta Y por eso yo les digo Pa' que más tarde Pa' que más tarde No tengan que llorar Un huerfanito Yo soy en este mundo No tengo quien me venga A consolar Todos me miran Con engaños Y desprecio Y solo vivo En mi triste soledad Todos me miran Con engaños Y desprecio Y solo vivo En mi triste soledad Sirva copas Señor cantinero Para ver Si puedo olvidar El nombre De aquella ingrata Que se burló De mi amor Quiero que pasen Los días Para verla Implorando Mi amor Pues no quiero Venga arrepentida Corazón de roca No tienes perdón Una hermosa mañana Por cierto La malvada Me juro su amor Una tarde lluviosa Se testiga Del cariño Que ya me fingió Yo la quise Con toda mi vida Tan ingrata Que mal me pagó Pues no quiero Venga arrepentida Mujer vanidosa No tienes perdón Yo la quise Con toda mi vida Tan ingrata Que mal me pagó Pues no quiero Venga arrepentida Mujer vanidosa No tienes perdón Así es la vida Mujer Hoy ya te veo Llorar No me sigas Insistiendo Que ya no te Puedo amar Despreciaste Mi cariño El que un día Te ofrecí Y de mí Tú te burlabas Cuando me veía Al sufrir Pues yo sé Que eres ajena Ya nuestro amor Terminó Ahora sé Que estás sufriendo Así como Sufrí yo Recuerda Mujer Que un día Solo yo Te quise amar Y de ti Yo recibía Solo Desprecios No más Hoy que estás Arrepentida De en esos brazos Podemos estar Tú me ruegas Que te quiera Pero no te Puedo amar Yo no quisiera Recordar esa ingrata Recordar esa ingrata Que de fue herido Mi amante corazón Quisiera verla mejor Para matarla Pa' que no vuelva A jugar con el amor Esa malvada Esa malvada Jugó con mi cariño Lastimo mi alma Sin fe Y sin compasión Su amor Maldigo Desprezo Y lo aborrezco Por traicionera Maldigo Su querer He de verla Parar en las esquinas Por un cobre Vendiendo su querer Y cuando sepa Que un hombre Nos engaña Arrepentida Arrepentida Y llorando La herve Pero que triste Y fatal La suerte mía A esa ingrata Entregué Mi corazón Por ella vivo Borracho En las cantinas A esa perfura Debo Mi perdición Esta malvada Jugó Con mi cariño Lastimo mi alma Sin fe Y sin compasión Su amor Maldigo Desprezo Y lo aborrezco Por traicionera Maldigo Su querer He de verla Parar en las esquinas Por un cobre Vendiendo su querer Y cuando sepa Que un hombre Nos engaña Arrepentida Y llorando La herve Música 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 Si te vas No creas que yo lloro Si te marchas No te voy a rogar Eres libre De hacer lo que tú quieras Que me quieras No te puedo obligar Te das cuenta Música Mujer Que eres paseada Te conozco Al derecho Y al revés Te repito Mujer No me haces falta Sé quién eres Y sé cuánto vales Te repito Mujer No me haces falta Sé quién eres Y sé cuánto vales Música 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 Vete ya a una tierra bien lejana Donde Donde nunca jamás Donde nunca jamás te vuelvo a ver Pues tu amor para mí no vale tanto Música Me interesa Me interesa a poquito tu querer Música Te das cuenta Mujer Que eres paseada Música Te conozco al derecho Y al revés Música Te repito Mujer No me haces falta Música Te repito Te repito Mujer No me haces falta Música Sé quién eres Y sé cuánto vales Música 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 No más por hoy Por esta vez Yo quiero estar Junto contigo Música No más por hoy Porque los dos Tenemos ya Nuestros destinos No más por hoy Porque por más Sería desviar Nuestros caminos No más por hoy Te quiero más Lo que de amor Tanta falta nos hizo No más por hoy Por esta noche Después no habrá Ningún reproche No más por hoy Te lo prometo Por esta vez Aunque después Te ame en secreto Música No más por hoy Por esta noche Por esta noche Por esta noche Después no habrá Ningún reproche No más por hoy Te lo prometo Por esta vez Aunque después Te ame en secreto Música El tiempo que te quede libre Si te es posible Dedicarlo a mí A cambio de mi vida entera Por lo que me queda Por lo que me queda Y que te ofrezco a ti Atiende preferentemente A toda esa gente Que te pide amor Y el tiempo que te quede libre Si te es posible Si te es posible Dedicarlo a mí Y el tiempo que te quede libre Si te es posible Dedicarlo a mí No importa si son dos minutos Si es uno Si es uno solo Yo seré feliz Con tal de que vivamos juntos Lo mejor de todo Dedicarlo a mí Y luego cuando te reclame Y otra vez te llame Me volvería a decir Me volvería a decir Que el tiempo que te quede libre Si te es posible Dedicarlo a mí Que el tiempo que te quede libre Si te es posible Dedicarlo a mí No importa si son dos minutos O si es uno solo Yo seré feliz Con tal de que vivamos juntos Lo mejor de todo Dedicarlo a mí Y luego cuando te reclame Y otra vez te llame Me volvería a decir Que el tiempo que te quede libre Si te es posible Dedicarlo a mí Que el tiempo que te quede libre Si te es posible Dedicarlo a mí Si vivo borracho A nadie le importa Que pase bebiendo En un mostrador Si llevo una pena Y quiero ahogarla Entre copas llenas De vino y licor Yo nunca pensaba Que fuera a dejarme Que fuera a pagarme Con una traición Con una traición No puedo olvidarte No puedo olvidarte Porque vas muy dentro De mi corazón Si me ven borracho A nadie le importa Que beba Que beba parado Que beba parado En un mostrador Yo llevo una pena Y voy a ahogar Y voy a ahogarla Entre copas llenas De humo y licor Yo nunca pensaba Que fuera a dejarme Que fuera a pagarme Que fuera a pagarme Con una traición Si tanto juraba Si tanto juraba De que me quería Y sin sospechar Me partió el corazón Decí mi amor mío ¿Por qué me dejaste Sufriendo esta pena Y el pecho del dolor? Por más que me embriague No puedo olvidarte Porque vas muy dentro De mi corazón Si vivo borracho A nadie le importa Que beba parado En un mostrador La culpa es de aquella Que burló mi vida Y dejó mi alma En pena y dolor Decí mi amor mío ¿Por qué me dejaste Sufriendo esta pena Y este cruel dolor? Por más que me embriague No puedo olvidarte Porque vas muy dentro De mi corazón No puedo olvidarte 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 no merecido, me acusan de ser el padre de un hijo desconocido y no saben que ya tiene más de catorce maridos, yo la quise con el alma eso no voy a negarlo, pero de lo que me acusa, eso no puedo aceptarlo, aunque las leyes la amparen, mi nombre no puedo darlo. Yo no creí que las leyes me fueran a castigar, pues sin conseguir las pruebas me mandaron al penal, a pagar una condena que al juez Dios castigará. Aquí me encuentro entre rejas, no más por mi mala suerte, mirando cuatro paredes, pagando lo que no debo, por eso a Dios yo le pido, mejor me mande la muerte. Me acusan de ser el padre de un hijo desconocido y no saben que ya tiene más de catorce maridos. Yo vengo de la montaña, ¿Dónde mi rancho dejé, solito por culpa de ella, que con otro se me fue? Dejó mi ranchito triste, sus hijos abandonó, mi corazón destrozado, todo en la ruina dejó. Mi corazón destrozado, todo en la ruina dejó. Tomo rumbo a la ciudad, la ingrata lejos ya ha ido, dejando solo, dejando solo aquel rancho, y yo como la he querido. Si iba a cruzar la frontera, que no la dejen pasar, por abandono a esa ingrata, la deben de castigar. Por abandono a esa ingrata, la deben de castigar.